Cuando era adolescente de mi camarón Pasábamos momentos en cualquier rincón Pasábamos pa' todos, lugares muy juntos Pero un día desperté y vi al camarón Chiquito y arrugado, quedó el pobrecito Ay, como grité, no mi camaroncito Caído, arrugado y chiquito Quedó el pobre camaroncito Ya no lo molestes, niñito Deja al pobre camaroncito Caído, arrugado y chiquito Quedó el pobre camaroncito Ya no lo molestes, niñito Deja al pobre camaroncito Y ya no lo molestes, niñito Y ya no lo molestes, niñito Y ya no lo molestes, niñito Desde ese momento, empecé a preocuparme Y lo apapachaba, caricias yo le daba Como que quería, a veces levantaba Pero el muy ingrato, otra vez se caía Pasaba yo momentos, de largas jornadas Tratando, tratando de animarlo Y no me respondía Caído, arrugado y chiquito Quedó el pobre camaroncito Ya no lo molestes, niñito Deja al pobre camaroncito Caído, arrugado y chiquito Quedó el pobre camaroncito Ya no lo molestes, niñito Deja al pobre camaroncito Caído, arrugado y chiquito Quedó el pobre camaroncito Ya no lo molestes, niñito Deja al pobre camaroncito Caído, arrugado y chiquito Quedó el pobre camaroncito Ya no lo molestes, niñito Deja al pobre camaroncito Somos un hotel de frito Levántate, camaroncito Ojo, jo, 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 joo